¿Sabéis qué dices? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo a tope flipando. Os traigo un nuevo contenido al canal de YouTube. ¿Cómo digas? Con la colaboración de Saúl López. Qué bonito. Un canal auténtico que habla sobre Tesla Motor. Y ahora vamos a responder unas preguntitas sobre el vehículo eléctrico más famoso del planeta. Qué bonito. Saúl, ¿quieres empezar? Venga. Adelante, tú mismo. ¡Vamos! Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo aquí. Muchas gracias por acompañarme en estos fáciles, cortos, divertidos, videotutoriales que hacemos y por y para ti y por y para esa pedazo de comunidad que tenemos en YouTube. Así, Saúl. Soy José María Salmerón y tengo varias preguntas para ti. Me gustaría saber cómo afectan a la frenada regenerativa del Model S las altas temperaturas que se dan por Murcia y el sur de España en verano. Hola. Estas temperaturas que mencionas que tenéis en Murcia, en el sur de España, a la batería donde es la Model S no le causa ningún perjuicio. Y a la frenada regenerativa nada, en absoluto. La frenada regenerativa se ve limitada cuando la batería está muy fría. Así que lo que va a conseguir es que no esté limitada y funcione siempre a pleno rendimiento. Perfecto. Si dejas el Model S en el garaje sin moverlo varias semanas, ¿debe estar enchufado continuamente? Si dejas el coche parado varias semanas, lo recomendable es dejarlo enchufado, principalmente porque cuando el coche está parado consume energía y va perdiendo autonomía. Entonces, en ese caso a lo mejor dejarlo enchufado porque el sistema de gestión de la batería lo que hace es que cuando ve que la carga disminuye unos 8 o 10 kilómetros, se conecta un rato, menos de una hora, recarga y vuelve a dejar la batería en el nivel que tú habías desmarcado. Y eso es muy bueno para la batería. ¿Sabes cuánto consume el Model S enchufado sin moverlo muchos días? Ahora bien, ¿cuánto consume el coche enchufado sin moverlo? Vamos a hablar de electricidad, de consumos, con un experto. Adelante, Manuel. José María Salmerón, muy buenas. Con permiso de Saúl, te voy a responder yo esta dudilla. Si tienes un vehículo eléctrico o piensas comprártelo, la tarifa que tú necesitas es la tarifa Superbuyer. Muy bien. Y esa la contratas con tu compañía suministradora. Atento, una vez que ya tenga la Superbuyer y deja el vehículo eléctrico conectado permanentemente a corriente, una vez que se carga, pasan 24 horas y se descarga entre 3 kilómetros y 4 kilómetros. Muy bien. Ya sabes que el Model S, la pérdida no lo hace en kilovatios, sino que los traduce a kilómetros. O sea, en 24 horas tienen unas pérdidas de 3 a 4 kilómetros. ¿Qué ocurre? Si sigue enchufado el Model S a tu pedazo de cargador de vehículo eléctrico, cuando pierde entre 8 y 10 kilómetros, hace así, pum, y empieza a volver a cargar. Te pide chicha para cubrir esos 8 kilómetros que ha perdido. ¿Y qué valen esos 8 kilómetros? Pues valen simplemente 2 kilovatios la hora, que con la tarifa Supervalle te voy a dar los precios. Muy bien. Y tengo aquí abierto la página web de Red Eléctrica de España. Te recomiendo que la visites. Lumios. Vamos a calcularlo todo. Esta es la tarifa Supervalle y se divide en 3. Punta, Valle y Supervalle. Con una serie de horas. Yo siempre te recomiendo que cargues desde la 1 a las 7 de la mañana, que es un porcentaje del 25% del día de hora de carga, ¿vale? De las 24 horas es un porcentaje, o sea, son 6 horas de carga. Y el más barato. Efectivamente. ¿Quieres que veamos el precio? Pues mira, 1 kilovatio hora. Vamos a poner los 2 kilovatios hora que pierde el Model S cuando carga 1, 8 o 10 kilómetros, ¿vale? Vamos a poner los 2, mira, pum, y te aparece aquí el precio. 2 kilovatios hora de pérdida valen 0,07 euros. Ahí lo tienes. Voy a hacer un tutorial muy extenso, ya mismo, en el canal para explicarte la tarifa Supervalle, que te lo recomiendo, que evidentemente la contrates siempre que tengas un vehículo eléctrico. Para que se quede de manera cristalina, vamos a hacer un símil de ejemplo. Nos imaginamos que nuestro teléfono móvil es el Model S, que usa también baterías de litio. Muy bien. Ahora mismo lo tengo en proceso de carga. Pilotillo rojo. Significa que la fuente de alimentación está suministrando la intensidad necesaria para cargar las baterías, ¿a qué sé? Cuando estén cargadas, se convierte este pilotillo rojo en verde y pasa a un estado de carga del 100%. Muy bien. Si sigue conectado el teléfono, ¿qué pasa? Está suministrando siempre una pequeña tensión, ¿vale? No, no la tensión que debe cuando está en proceso de carga, porque detesta que está la batería cargada, pero una mínima tensión para mantener la carga al 100%. Vale. O sea, que hay un consumo, hay fantasmas por todos los componentes de la electrónica. Vale. Ahora, está bien, dejo, imagínate que el teléfono ya está cargado al 100% y dejo el teléfono así apagado durante dos días o tres. Cuando le enciendo, a que no se enciende con un 100% de batería. Claro que no. Siempre hay unas mínimas pérdidas. Claro. Y hay aquí el símil donde lo vas a entender perfectamente. Muy bien. Tu Model S es tu teléfono móvil. Úsalo y verás como así lo comprendes de manera correcta. Venga, bro. ¿Se degrada la batería del Model S si lo dejas al sol a 40 grados? La degradación de la batería no está muy relacionada con tener el coche aparcado al sol a 40 grados. De hecho, 40 grados no es una temperatura perjudicial a priori para una batería. Temperaturas más elevadas, como 50, 60, pueden acelerar la degradación y, desde luego, no es el peor de los casos. Es mucho peor dejar la batería completamente vacía o tenerla completamente llena al 100%. Eso sí que degrada, así que acelera la degradación de la batería de ion litio. ¿Por qué no tiene el Model S ni como extra paneles solares en el techo? ¿Es por su baja eficiencia? Muchas gracias. Una placa, un panel solar en el techo del coche apenas genera energía. Pero, de nuevo, nos lo explica Manuel. Vamos a medir el techo del Ford Focus. Venga. Por aquí, un metro. Y por aquí, otro metro aproximadamente, lo que significa un metro cuadrado. Imagínate que instalamos placas fotovoltaquias aquí. Sí. ¿Sabes qué rendimiento da en potencia pico a pleno sol, no? Ahora que mira qué nubecita hay. Cuéntamelo. 100 vatios la hora. ¿Qué es eso? Significa que necesitamos 10 horas a pleno sol con potencia pico para cargar un kilovatio hora. Muy bien. Es decir, si nuestro amigo Saúl tiene el Model S con una batería de 85 kilovatios hora, tendríamos 85 días aquí al sol, al pleno sol, sin contar con las pérdidas que puede tener para cargar la batería. Muy bien. Imagínate, eso no es nada eficiente, ¿a que no? No. Le acabamos de instalar a este pedazo R12 una batería de 85 kilovatios. Y me he inventado un sistema de producción fotovoltaica de energía alucinante. Con esta placa fotovoltaica produzco 10 kilovatios la hora. Quiere decir, Saúl, que tu coche, sí, tu coche, en unas 8 horas al sol de Andalucía estaría completamente cargado. Qué barbaridad. Pero mira qué dimensión es uso. Pero vamos, de todas formas, cuando quieras te lo instalo, ¿sabes? Incluso te pongo un bastilito y lo puedes llevar aquí encima, ¿sabes? Qué aerodinámico. Vamos de paseo. Oye, que igual le sacan una auténtica utilidad a las placas fotovoltaicas. Si te gusta el tuning, unas bombillitas LED alucinantes. Por cierto, este jueves voy a una feria de movilidad eléctrica en Málaga y te recomiendo que visites por internet un vehículo que tiene placas fotovoltaicas muy chiquitito para la ciudad que se llama Evobelo. Es como apoyo a su batería. Muy bien. ¡Un Tesla abrazo! ¡Vamooo! ¡Oh! ¡Gene! ¡Suscríbete! ¡Dale al like que no da corriente! ¡Suscríbete! ¡Dale al play que no da corriente! ¡Suscríbete! ¡Dale al like que no da corriente! ¡Suscríbete! ¡Dale al play que no da corriente!